Estaban reunidos adoptando nuevas decisiones en el COE cantonal. En la misma hora la historia se repetía en dos instituciones educativas. Desde una calle alguien lanzó un producto químico parecido a los que utilizan en fumigación de plantaciones y volvió la alerta a la comunidad educativa del Cantón Balsar en Guayas. Los paramédicos del hospital público tuvieron una ardua tarea al atender a profesores, personal administrativo y estudiantes. A unos los tenían en la calle reunidos y a otros trataban de estabilizarlos. Ocurrió durante la tarde de ese viernes, mientras que este jueves otro plantel tuvo una alerta con similares características. 17 personas entre estudiantes y docentes fueron atendidos por alteraciones en la respiración. Volvieron a tirar este producto en una escuela de nuestro cantón como es la Pablo Nivela en la parte externa de la escuela. Quiero que quede claro que no fue en la parte interna. La Policía Nacional realiza investigaciones pero no se ha informado si existen o no detenidos, tanto en estos casos como los que se presentaron en la última semana del mes de junio, con aproximadamente seis alertas en dos meses. Vamos a activar a la Policía Nacional para que estén patrullando y estén uniformados fuera de las unidades educativas. Vamos a activar a la Comisión de Tránsito y que no pase alguien por los sectores y pueda tirar algo y se vaya. Ahora en Balsar piden la presencia de las autoridades de salud, educación y del interior, antes que se registre la pérdida de una vida humana. Por ahora las clases presenciales quedaron suspendidas, es decir, que en todo el cantón volvieron a la virtualidad, informó Charlie Pisa.